Los casos de personas en estado de ebriedad cada día van en aumento. Sin embargo, es lamentable ver a menores en completo estado de ebriedad, empujados por los amigos, por la moda o por diversas circunstancias. Esta vez, un menor de 10 años de iniciales de HG fue auxiliado por miembros de Serenazgo de Chilca, tras encontrarlo tirado en el piso de cúbito ventral, convulsionando en completo estado de ebriedad, en la intersección del Girón Bolognesi y Girón Marigial Casilla. El niño fue trasladado al Hospital Carmen para la atención adecuada. Al promediar las 9 y 30 de la mañana, por una llamada telefónica, nos hemos dirigido al Girón Bolognesi y Mariscal Castilla, donde nos indicaban que un descambado, aparentemente un menor de edad, se encontraba ebrio y estaba tirado en la vía pública. Efectivamente, cuando los serenos han llegado al lugar, han encontrado a un niño de aproximadamente 10 años que tenía síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas y se encontraba inconsciente. Se le ha brindado los primeros auxilios y se le ha trasladado a lo que es el Hospital Carmen, donde se ha dejado en emergencia. Mientras el médico de turno diagnosticaba que el niño presentaba intoxicación alcohólica, otros miembros de Serenazgo interrogaron a sus amigos, quienes dijeron que vieron a jóvenes mayores de edad quienes habrían obligado al niño a beber licor, de los cuales no sabían su paradero o nombres. En la oficina de la asistenta social de este centro hospitalario nos ha hecho un llamado para trasladar a este menor que ya se encontraba bien a su domicilio, que se encontraba en el Cerrito de la Libertad, donde se ha hecho entrega a la madre, quien nos indicaba que supuestamente el menor había salido en horas de la mañana de su domicilio sin decir dónde iba a ir. El personal del hospital le ha dado las recomendaciones del caso a la madre y hemos concluido con el apoyo. En horas de la tarde, aproximadamente a las tres, familiares pidieron el apoyo de movilidad para trasladar al menor a su domicilio, encontrando a su madre de nombre Rosa Guzmán, de 34 años.